Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la Biblia nos ayuda a identificar cuáles son las estrategias del adversario. Y uno de los nombres que le da la Biblia al enemigo malo es el mentiroso. Él es el mentiroso desde el principio, lo llama la Biblia. Tarea, usted va a averiguar en el descanso, después de esta predicación, usted va a averiguar en dónde aparece esa frase. Hoy es muy fácil con internet. Usted pone entre comillas, mentiroso desde el principio, y ahí le sale el texto. Pero así nos vamos acercando a la palabra de Dios. El enemigo es el mentiroso desde el principio. Porque al enemigo le interesa mucho que tú permanezcas en la oscuridad. En nuestra predicación anterior hablábamos de la oscuridad. Y veíamos que hay varias clases de oscuridad. Sería fascinante saber si alguien, sin mirar sus apuntes, pudiera reconstruir los cinco, porque me acuerdo que mencionamos al final cinco tipos de oscuridad. No mire sus apuntes, no vaya a ser eso. Hay que recordar los cinco tipos de oscuridad. Entonces el primero, vamos a hacerlo entre todos, el primero era la ignorancia. Uno no sabe, no conoce la dignidad que tiene como cristiano. No conoce los tesoros de gracia, de misericordia, de perdón. No los conoce. Entonces la ignorancia. Segundo. La oscuridad propia de la vergüenza. Cuando uno se esconde. Uno se esconde por la vergüenza, el pecado a cobarda. El tercero. El estafador. Es la oscuridad propia del estafador. El hipócrita, el mentiroso o la mentirosa. Porque también, a pesar de que las mujeres son casi perfectas, estábamos oyendo. Pues también hay mujeres que dicen algunas mentiritas. Eso también existe. Entonces, es la mentira de la estafa. Es la oscuridad de la estafa. El cuarto punto era. La desesperación. Lo que le pasó a Judas Iscariote. Cuando yo me fijo en lo malo que yo he hecho, pero no me fijo en el poder de Dios que es capaz de transformarme. Y la última que vimos es la oscuridad de la idolatría. Mira, cuando uno está concentrado en un lucro, en una ganancia, en un placer, en una codicia, lamentablemente uno queda como ciego. Bueno, si usted mira todas esas oscuridades, son como mentiras que se adueñan de nuestro corazón. Y por eso la Biblia llama al enemigo, lo llama el mentiroso desde el principio. Y eso significa que a medida que la mentira es vencida en nuestra vida, entonces la libertad llega, la alegría llega, la paz llega, el triunfo llega. Pero hay que vencer la mentira. Desde hace años yo he estado preparando este tema que lo he dado en otras oportunidades. Y es el tema de las grandes mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras que lamentablemente se adueñan de nuestro corazón? Y las vamos a tomar de la Biblia. En la Biblia vamos a aprender cuáles son esas grandes mentiras. Porque luego, esta predicación nos habla de una transformación, Cristo que nos transforma. Luego vamos a ver que Cristo vence esas mentiras. Y cuando Cristo vence esas mentiras, entonces nosotros empezamos a ser libres. Y nosotros empezamos a tener una gran paz y una gran alegría y una profunda victoria. Eso es lo que hace Cristo. Las grandes mentiras. ¿Cuáles son las grandes mentiras? Entonces yo les voy a contar las tres mentiras más grandes. Las tres mentiras más grandes y que el Espíritu Santo al que hemos invocado en las oraciones, que el Espíritu Santo nos acompañe a mí para que yo diga lo que debo decir. Y a ustedes para que ustedes escuchen, no sólo con los oídos del cuerpo, sino sobre todo con los oídos del corazón. Así que tengamos ese amor al Espíritu Santo. Y mientras estoy hablando, ustedes y yo, interiormente le estamos pidiendo al Espíritu Santo que se glorifique en este encuentro. Bueno, después de mucho estudiar y mirar muchos pasajes de la Biblia, parece que las grandes mentiras son tres. Tres grandes mentiras. Y esas mentiras nos mantienen encadenados. La primera mentira la encontramos en el capítulo tercero del libro del Génesis. Allí se nos cuenta el primer pecado de nuestros padres. Y acuérdate lo que nos enseña el apóstol San Pablo. Por la envidia del demonio entró el pecado en el mundo. Entonces, ahí es donde entra la mentira. Ahí empezó la mentira. ¿Cuál fue exactamente esa mentira? Cuando uno oye hablar del pecado original, la primera palabra que viene al corazón no es la palabra mentira. Uno tal vez piensa en otras cosas. Tal vez uno piensa en desobediencia. Uno piensa en soberbia. Pero eso es cierto. Eso es cierto de parte del ser humano. Pero si nosotros nos vamos a lo que estaba haciendo el enemigo, él estaba mintiendo. Recordemos cómo suceden las cosas. Dios les dice, a Adán y a Eva les dice, ustedes pueden comer de todos los árboles de este jardín. Era un jardín tan bello que la Biblia lo llama un jardín de delicias. Un lugar absolutamente grato. Pueden comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí no pueden comer. Ahí no deben comer ustedes. Y entonces aparece una escena impresionante porque es el demonio bajo forma de serpiente que le habla a la mujer. ¿Por qué le habla a la mujer? Porque en la mujer están las fuentes de la vida. La mujer tiene las fuentes de la vida biológica. Eso es clarísimo. Lo tiene en su cuerpo. Lo experimenta prácticamente cada día de su vida. Pero es que la mujer no solamente da vida biológicamente. La mujer da vida, cuida vida, rehace la vida, reconstruye la vida, acoge la vida. Por eso algunos decimos que Dios le encargó a la mujer ser ministra de la vida. Es algo maravilloso. Y por eso en nuestro tiempo se pretende presentar la libertad de la mujer como la cancelación de la maternidad y de todos los verbos que tengan que ver con dar vida. Como por ejemplo cuidar, restaurar, acoger. El mundo actual enseñado por la serpiente quiere que la mujer, en un acto de resentimiento por los maltratos que muchas veces hemos cometido los hombres, el mundo quiere que la mujer se retraiga sobre sí misma, piense solo en sí misma, piense solo en sus derechos, piense solo en su carrera, piense solo en su placer, piense solo en su cuerpo. Por supuesto es un movimiento antinatural, pero la disculpa o el pretexto que utiliza el enemigo en este tiempo es el varón te ha maltratado, el varón ha sido egoísta, pero fíjate lo que se le dice, fíjate el soplo asqueroso del demonio en los oídos de las mujeres. El varón ha sido egoísta, vuélvete egoísta tú también. El varón ha sido violento, vuélvete violenta tú también. El varón ha sido codicioso, ambicioso, ahora llénate de ambición tú. Por supuesto eso no arregla nada. Pero volvamos al texto del Génesis. Entendemos que el demonio ataca a la mujer porque en la mujer están las fuentes de la vida. La comparación que siempre digo es, derribar a un hombre es como envenenar un vaso. Derribar a una mujer, llevar a una mujer al pecado es como envenenar un pozo. Derribar al hombre es como envenenar un vaso. Derribar a una mujer es como envenenar un pozo. Porque en la mujer están las fuentes de la vida. Por eso la capacidad de bondad o de maldad de la mujer es muy grande, muy profunda, muy perdurable. Entonces el demonio se va a la mujer. El demonio se va a la mujer. ¿Y qué le dice a la mujer? Apenas abre su asquerosa boca, esta serpiente, lo que dice es una mentira. Recordemos las palabras, tú las tienes ahí en el libro del Génesis. Las palabras que dice la serpiente son estas. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Eso es mentira. Porque Dios no les había prohibido comer de todos los árboles. Les había prohibido comer de un árbol. O sea que ahí hay una mentira, por supuesto. Esa no fue la orden que dio Dios. Pero lo que aquí nos interesa es qué es lo que pretende el enemigo con esa frase. Imaginémonos por un instante que fuera verdad lo que dijo el demonio. Es decir, que Dios les había prohibido comer de todos los árboles. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios que aparece ahí? Un Dios represivo. Un Dios torturador. Un Dios sádico. Un Dios que juega con el ser humano. Porque ese ser humano se iba a alimentar de esos árboles. Y le pone unos árboles y le dice, no puedes comer. Es un Dios torturador. Es un Dios sádico. Es un Dios egoísta. Es un Dios cruel. Lo que te quiero decir es que desde la primera frase, lo que busca el enemigo malo es destruir la imagen de Dios. Si tú tienes una mala imagen de Dios, una falsa imagen de Dios, tú no te acercas a Dios. Si tú tienes una mala imagen de Dios, tú te alejas de Dios. Si tú tienes una mala imagen, una falsa imagen de Dios, cuando tengas una necesidad, tú no vas a ir a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes una mala imagen de Dios. O sea que la primera mentira va por ahí. La primera mentira es una destrucción de la imagen de Dios. Eso sigue sucediendo en nuestro tiempo, porque claro, cuando hablamos del Génesis y hablamos de la Biblia, a veces puede darlo por la impresión de que estamos hablando de tiempos antiguos, antiguos. No. ¿Sabes qué es lo más interesante de este tema de las mentiras? Que las mentiras de las que vamos a hablar, de las que ya estamos hablando, son mentiras que sucedieron ayer y que siguen sucediendo hoy. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta esa mentira de la falsa imagen de Dios? Para muchas personas, hablar, por ejemplo, de religión. La religión. ¿Qué pereza la religión? La religión es una cosa anticuada. La religión es una cosa contraria a la ciencia. La religión es una cosa represiva. Para muchas personas. Este país por el que todos debemos orar, los queridos Estados Unidos de América, es un país que durante muchísimo tiempo, siglos, sus más de dos siglos de existencia, siempre tuvo una mayoría cristiana, no católica, los católicos, pues no hemos sido mayoría aquí, pero sí una mayoría cristiana. En este país. Siempre había más de un 50% de cristianos. Hermanos, hace pocos años eso ha terminado. Ahora ya no es así. Ahora hay cada vez más personas que consideran que no tienen ninguna religión o no les interesa la religión. o tienen cualquier otro tipo de religión. Es decir, que la campaña de esto que estamos llamando la primera mentira está activa. Está activa hoy en Estados Unidos. Está activa en Colombia. Hay un científico muy famoso, un hombre muy brillante, un colombiano muy brillante, que se llama Rodolfo Ginás. Este hombre ha hecho la mayor parte de su carrera, que tiene mucho que ver con neurología y otra serie de temas bien importantes. Este hombre ha hecho su carrera aquí en los Estados Unidos. Ha sido profesor, conferencista, es un hombre de alto vuelo, muy brillante, muy inteligente. Por supuesto, muchos colombianos se sienten orgullosos de Rodolfo Ginás. Cuando Rodolfo Ginás va a Colombia, no pierde oportunidad de decir el atraso de Colombia se debe a la religión. En alguna oportunidad dijo, mientras Colombia no se sacuda, no se sacuda, no se desprenda de ese atavismo religioso, de esa iglesia católica, no va a avanzar. Ahí te das cuenta. Es decir, se presenta, ¿se presenta qué? Se presenta a Dios, se presenta a la fe, se presenta a la religión, bajo tres lentes oscuros, para quienes están tomando apuntes. ¿Cuáles son los tres lentes oscuros que caen sobre la religión? Que es anticuada, eso quedó para las abuelitas. Que es contraria a la razón, es irracional, es contraria a la ciencia. En este país, por ejemplo, todo estudiante de college, incluso desde que está en high school, todo estudiante escuchará. La teoría de la evolución es la que da razón de toda la vida que hay en este planeta, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Pero están los fanáticos religiosos que siguen pensando en el creacionismo. Y se plantea, y se plantea muy mal, el contraste, la disputa entre creacionismo y evolucionismo. Y siempre que se presenta, y se presenta mal esa disputa, en los centros académicos, siempre es para burlarse de la religión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un chico, cuando una muchacha, tiene 19, 20 años de edad, no tiene gran formación filosófica, no tiene gran capacidad de argumentación, está en un gran college, está en una gran universidad, y aquí da lo mismo casi que sea pública o privada, eso no importa. Lo que va a escuchar es, la religión no te deja pensar, la religión es contraria a la ciencia. Eso es parte de lo que hemos llamado, la falsa imagen de Dios. Es decir, de lo que se trata es de que tú mires a Dios como un estorbo, un estorbo para tu mente, un estorbo para pensar correctamente. Falsa imagen de Dios. Entonces, llevamos dos lentes oscuros. Primer lente oscuro, la religión es anticuada, eso ya está superado. Por favor, ya estamos en el siglo XXI, ya eso está superado. Segundo, la religión es irracional. Y tercero, la religión es represiva. Especialmente se presenta como represiva en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. La religión no me deja hacer lo que yo quiera. Si yo quiero abortar, déjenme abortar, cuando yo quiera, cuando yo quiera. Y por eso, en lugares como, por ejemplo, en New Jersey y en otros lugares, cuando ya se aprueba esa legislación que permite aborto durante todo el embarazo, entonces se toman fotos los legisladores aplaudiendo, riéndose, diciendo lo logramos, lo logramos, ya tenemos la ley que les permite a las mujeres abortar. Es decir, puede faltar un día para el parto, el bebé está completo y sano, pero si la mujer dice quiero que muera, muere. Y eso se celebra, y eso se aplaude, porque ya estamos libres de las cadenas represivas. ¿Cadenas represivas de qué? De la religión. La religión no nos dejaba, la religión nos oprimía, pero ya la quitamos de en medio. Todo eso es parte de la que hemos llamado la gran mentira, la primera y gran mentira, pero todavía no la hemos enunciado exactamente. Como una pequeña bestia, hay que sacarla de su guarida, esta mentira, y uno tiene que darse cuenta qué es lo que pretende esa mentira. Ya sabemos que lo que pretende es que tengamos una pésima imagen de Dios, que miremos a Dios como algo anticuado, irracional, represivo. Anticuado, irracional, represivo. Yo les puedo asegurar, si ustedes son personas jóvenes que están en el mundo del estudio, ustedes tienen que haber oído eso con contadas excepciones. Hay unos poquitos centros de estudio, también en Estados Unidos, en donde ese lenguaje no se maneja, pero en la gran mayoría de los centros de estudio, el lenguaje que se maneja es un triple filtro oscuro. La religión es anticuada. La religión es irracional. Es para gente bruta. Mira, tu abuela, tu abuelito, que nunca pudo estudiar y que vivía por allá en la sierra, y que no entiende nada de nada, y que no sabe quién es Albert Einstein, ni quién fue Nicolás Telsa, ese abuelito tuyo, déjalo con sus rosarios, pero tú ya eres joven, tú ya eres fuerte, tú ya eres libre, deja, suelta, suelta esas cadenas. Ese es el mensaje que se les da especialmente a muchos jóvenes. Un famoso predicador norteamericano que siempre recomiendo y que ustedes se encuentran abundantemente en YouTube y que tiene muchos videos traducidos al español, pero su lengua original, por supuesto, es el inglés. es el obispo Robert, Robert Barron. Robert Barron es bueno, bueno. Tiene una especie de instituto de formación cristiana y predicación que se llama Word on Fire. Word on Fire, como palabra en fuego, palabra de fuego. El obispo Robert Barron dice que en Estados Unidos el ateísmo está empezando a los 12 años de edad. O sea, ahí te das cuenta del poder de esa mentira porque nos presentan la religión como algo anticuado, superado, nos presentan la religión como algo irracional, anticientífico, y nos presentan la religión como algo represivo y por lo tanto amargado. Bueno, pero en qué consiste exactamente esa mentira? Ya sabemos lo que quiere. ¿Qué fue lo que atrapó? ¿Qué fue lo que le ganó al corazón de Eva? Podemos plantearlo con esta frase. Es como si el enemigo le hubiera puesto delante una falsa alternativa, una falsa disyuntiva, falsa disyuntiva. ¿Qué será? Mira, es como si el demonio le hubiera dicho a Eva, escoge, escoge entre ser obediente o ser feliz. Ese es el enunciado de la primera y gran mentira. Escoge entre ser obediente a ese Dios que ya ves que es un torturador, egoísta mezquino, envidioso lejano, tirado, escoge si vas a obedecer a ese Dios o si vas a ser feliz. Mira esa fruta, mírala, mírala, mira qué bella, qué perfumada, tiene que ser muy sabrosa y dar sabiduría. Mírala, mírala, escoge, vas a seguir obediente o vas a empezar a ser feliz. Vas a seguir obediente o vas a escoger ser feliz. Si uno acepta esa frase, ya el demonio puede poner su pezuña en el corazón de uno. Esa frase hay que rechazarla y vamos a ver que precisamente una de las cosas maravillosas que hizo nuestro Señor Jesucristo a quien sea la gloria, una de las cosas maravillosas que hizo Cristo fue destruir estas mentiras porque el enemigo te presenta como una especie de disyuntiva, ¿no? Cuando tú llegas a una disyuntiva, vas por un camino pero tienes que escoger uno de los dos. Escoges la obediencia o escoges la felicidad. las presenta como excluyentes. Esa es la gran mentira. La gran mentira dicha de otra manera es no se puede ser obediente y feliz. O vas a ser obediente o vas a ser feliz. Y esa es la estrategia que también hoy se aplica en muchos lugares porque cuando una persona acepta ese juego, cuando una persona acepta esa frase, ese planteamiento, tarde o temprano va a escoger ser feliz. Entonces, me dicen, me dicen que Dios no quiere que yo haga tal cosa, pero yo quiero hacerla y yo quiero ser feliz y yo quiero ser feliz. Entonces, entre obedecer a Dios y ser feliz, yo voy a ser feliz. Esa es la primera mentira. La primera gran mentira es esa. ¿Cómo se desarma esa mentira? Cuando uno descubre que la verdadera felicidad está unida a la verdadera obediencia. Pero a veces uno tarda muchísimos años, muchísimos años, muchísimos años en darse cuenta de eso. Ayer comentábamos en la predicación, comentábamos sobre este tema de la castidad. Hoy no es tan fácil predicar de la castidad porque para muchas personas es un lenguaje que suena represivo. ¿Por qué te metes con mi cuerpo? Yo veré qué hago con mi cuerpo, ¿sí? Tú quédate allá con tus rezos, tú escóndete en tu sacristía, tú dedícate a resolver tus problemas. Mind your own businesses. yo me dedico a lo mío, yo veré qué hago yo. Pero esa misma persona que dice yo veré qué hago con mi cuerpo, un día empieza a presentar unas crisis de ansiedad, unas crisis de depresión. Por ejemplo, mira lo que está pasando no sólo con el tema del aborto que es impresionante, lo del aborto es impresionante porque cuando uno es sacerdote uno sí sabe lo que hace el aborto. Cuando uno es sacerdote uno sí que sabe lo que hace el aborto. Eso de escucharle a una persona en confesión y que te diga, padre, en medio de lágrimas te lo dice, padre, es que yo cometí un aborto. Y entonces uno dice, y eso no lo ha confesado usted, porque ustedes saben que si uno hizo bien una confesión no tiene que repetir el pecado. Sí, padre, lo he confesado y lo he confesado muchas veces, y yo ya puedo creer que Dios me perdona, pero yo no me logro perdonar. Eso es lo que hace el aborto. En algunos casos extremos hay personas que agobiadas por la culpa finalmente dicen, yo me voy a buscar a mi hijo en el reino de la muerte y se matan. Entonces uno sí sabe lo que hace el aborto. Y entonces uno dice, cuando tú le hablas a la gente de castidad, de pureza, la gente dice, mira, le creo más a Disneylandia que a ti, a ver, le puedo creer más al ratón Miguelito que a ti, qué tonterías vas a decir. Pero luego pasa la vida y luego la persona dice, tal vez si yo hubiera hecho caso, la vida hubiera sido mejor. y lo mismo podríamos dar ejemplos de varones, por supuesto. Ese varón que se considera con derecho a todas las mujeres como si fuera un sultán, ese varón que considera que yo puedo algo con mi plata lo que yo quiera, que yo quiera, quiero emborracharme, traiganme otra, traiganme otra, quiero emborracharme, ese, cuando ve destruida su salud, cuando ve destruida su familia, cuando ve destruida sus finanzas, quizás un día piensa, oye, me hubiera ido mejor haciendo caso. Entonces, la gran mentira es esa, la primera, son tres, la primera gran mentira es que hay que escoger entre ser obediente y ser feliz, y cada vez que ese pensamiento llegue a tu mente, tú tienes que saber que por ahí cerca está la serpiente asquerosa, y hay que saber que hay que vencer esa gran mentira. Segunda mentira, la segunda mentira tiene que ver con el prójimo, si tú ves la primera mentira nos conduce a una especie de soberbia, soberbia, la segunda mentira nos quiere conducir una especie de egoísmo. La segunda mentira es o mi prójimo o yo. Fíjate que estas mentiras siempre se presentan como exclusiones, como excluyentes, o hago caso o soy feliz excluyente, y la verdad es que la mejor forma de ser feliz encuentra su camino en la obediencia. Lo mismo la segunda, o mi prójimo o yo. Esa mentira lo que quiere es que yo me concentre únicamente en mí mismo, que yo me concentre únicamente en mí, en mí. Porque el prójimo el prójimo es otro egoísta, porque tengo que ayudar a otro egoísta, lo voy a dedicar a lo mío. esta segunda mentira mira todo servicio como servilismo. Qué hermosa que es nuestra lengua castellana, ese detalle que tienen las palabras, ¿no? Una cosa es una persona servicial y otra cosa es una persona servil. Una cosa es el servicio, otra cosa es el servilismo. Son detalles que tienen nuestra lengua, hay que aprovecharlos. Entonces, de acuerdo con esta mentira, la única asociación posible entre seres humanos es la coincidencia de intereses. Por ejemplo, si nos vamos a casar, ¿por qué nos vamos a casar? Pues, a ver, porque tú me gustas, me gustas muchísimo, yo también te gusto, pasamos momentos maravillosos, creo que nos entendemos bien, hay una buena comunicación, nos vamos a casar. Eso suena bonito, eso suena bonito, pero ¿qué hace falta ahí? A ver, pensemos, por favor, piensa, 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 ¿qué hace falta? Te repito las frases, si nos vamos a casar, nos vamos a casar porque tú me gustas y yo te gusto, nos vamos a casar porque nos gusta compartir muchos tiempos juntos y vaya que la pasamos fenomenal y nos vamos a casar porque tenemos una buena comunicación, las cosas están muy claras entre nosotros, eso suena muy bien, pero como dicen en inglés, ¿qué es lo que falta ahí? ¿hay algo que falta ahí? no, 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 esos dicen que se aman, no, no, por favor, I love you, I love you, evidentemente te amo, te amo hasta la luna y más allá, after the moon and beyond, I love you, oh, qué lindo, qué lindo, ¿qué será lo que hace falta ahí? Compromiso, no, si le está diciendo, nos entendemos, me digo, nos amamos, oye, me está preocupando, me está preocupando esto, porque como veo que no me responden, entonces yo digo, bueno, ahí hay un primer elemento que no es cualquier cosa, no se menciona a Dios, no se menciona a Dios, y donde no se menciona a Dios, hay algo muy grave, estamos de acuerdo, esa es parte de la respuesta, pero como acuerdas de que estamos en la segunda mentira, que es la que tiene que ver con el prójimo, yo quisiera que tú me dijeras, qué es lo que tú crees que falta con respecto al prójimo, qué es lo que falta con respecto al prójimo, piensa en un momento, no hables tan rápido, piensa en un momento, te repito las frases que dice, por ejemplo, este caballero, le dice a esta chica, una muchacha hermosa, joven, inteligente, él es un muchacho bien plantado, bien parecido, joven, inteligente, buen trabajo, parece que ninguna crisis le ha tocado, ninguna recesión existe para él, es un emprendedor, es un hombre que tiene metas claras, evidentemente es un hombre muy atractivo, ella es una mujer muy bella, se aparece en la pareja perfecta, y él le dice, mira, tú me gustas, tú me gustas mucho, yo también te gusto, la pasamos muy bien, tenemos buena comunicación, ¿cuál es el elemento que está faltando ahí? Ahí hay un elemento que está faltando, o compromiso si hay, por eso le está diciendo que nos vamos a casar, matrimonio, pues le está diciendo que se van a casar, y es posible que se casen incluso por la iglesia, es perfectamente posible que sea un matrimonio por la iglesia, y sin embargo es un matrimonio que ya empezó mal, ¿qué falta en esas palabras? por ahí dijeron una palabra interesante, la palabra servicio, sacrificio, entrega, bueno, entrega yo creo que él si quiere entregarse a ella, y quiere que ella se entregue a él, mira, la cosa va por el lado de servicio y de sacrificio, porque fíjate sobre qué base se está construyendo esa alianza, dice él, tú me gustas y yo te gusto, hasta ahí vamos bien, es natural, es natural por favor, dice también, la pasamos muy bien cuando estamos juntos, por supuesto que la pasan muy bien, les encanta conversar, les encanta ir a cenar, les encanta visitar amigos, por supuesto que la pasen muy bien, además, pues está ese deseo de casarse y tienen buena comunicación, hermanos míos, esa mujer, que hoy está tan joven y tan hermosa, no va a estar siempre joven y hermosa, el problema que está aquí, no es lo que él dice, lo que él dice está todo muy lindo, yo les digo como sacerdote, yo quisiera que todas las parejas se casaran, diciendo las palabras que yo dije ahorita, lo que pasa es que en esas palabras falta, lo grave no es lo que él dijo, lo grave es lo que no dijo, y qué fue lo que no dijo, y lo que no dijo es lo que sí se dice, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, oiga, no, 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 eso también está, en ese momento él dice, te voy a amar hasta la muerte, tú, eso sí, por fin llegamos, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, entonces observe las palabras, que dice quien preside usualmente el sacerdote, el sacerdote le pregunta a este caballero, le dice, si Gifredo, estás dispuesto a amar a tremebunda, en la salud, y en la enfermedad, en la pobreza, y en la riqueza, sólo dicen esas dos comparaciones, pero en esas dos comparaciones hay mucho, porque la gran pregunta que debe hacerse un muchacho, antes de casarse, no es si ella me gusta, por supuesto que le tiene que gustar, si no, pues ni siquiera la consideraría para esposa, por supuesto que le tiene que gustar, ese no es el problema, el problema no es si me gusta hoy, el problema es cuando no me guste, ese es el problema, no sé por qué se ríen, pero el problema no es ese, el problema no es que te guste hoy, que está saludable, que tiene una piel perfecta, que tiene unas medidas perfectas, el problema es cuando ella se enferme, por eso dice, ¿cómo es que dice la fórmula? En la... salud. Y en la... enfermedad. Entonces la pregunta es esa, la pregunta es esa, ¿me vas a amar cuando yo esté enferma? Esa es la pregunta, y esa es la pregunta que tiene que hacerse también ese hombre, porque dice ahí en la pobreza y en la riqueza, a mí me dijo una vez un psicólogo, no sé si eso será cierto, porque es que no tengo estadística seria sobre eso, ustedes las pueden averiguar seguramente, pero una vez me dijo un psicólogo, refiriéndose a este país, me decía que las dos causas principales, por las que se inician los procesos de divorcio, por parte de las mujeres, interesante el dato, por parte de las mujeres, son, infidelidad, y adivine cuál es la otra, economía, economía. Entonces, ¿qué dice, qué dice la fórmula del matrimonio, la fórmula típica del matrimonio en la Santa Iglesia Católica? Prometes, amarla, refiriéndose al hombre hacia la mujer, prometes amarla, y serle fiel, en la... ¿Pero qué pasa? Que los vestidos de novia, aprietan tanto el diafragma, que la persona no oxigena el cerebro. Entonces ella dice, sí, prometo. Pero no estaba oxigenando el cerebro, no estaba oxigenando. Señora, se le dijo, en la pobreza, ese muchacho emprendedor que usted conoce, ese muchacho que mide 6'2", que está absolutamente fit, ese muchacho fantástico, que a usted le fascina, no va a estar siempre fantástico, ni va a tener siempre el trabajo. Hay muchas personas que están quebrando. Existe una cosa que se llama bancarrota. Entonces, si a él le va mal en los negocios, ¿lo vas a seguir amando? Si a ti te va demasiado bien en los negocios, ¿lo vas a seguir amando? Yo tengo una historia de mi país. La historia es de un matrimonio. Ambos trabajaban, tuvieron varios hijos. Él ganaba un buen sueldo. Ella no ganaba un buen sueldo. Ella ganaba un sueldo espectacular. Ella ganaba 3 o 4 o 5 veces lo que él ganaba. Bueno, el matrimonio puede funcionar así. Nadie ha dicho que se tengan que separar por eso. Además, no vamos a ser envidiosos. Hay muchas mujeres que son muy inteligentes y que hacen realmente, pues, hacen valer su trabajo. Esta mujer trabajaba en Colombia para una empresa multinacional. La empresa multinacional le dijo, mira, tenemos una oferta, tu desempeño profesional es simplemente magnífico. Tenemos una oferta para ti, para ti, no es para tu familia, no es para tu esposo. Porque a la empresa no le importa tu esposo. A la empresa no le importan tus hijos. A la empresa no le importa tu futuro. A la empresa no le importa tu salud mental. Lo que importa es que tú eres un very good asset. Tú estás aportando valor. Tú vales. Tú los estás representando year after year. Tú significas para nosotros millones sobre millones sobre millones. Entonces, esta empresa le dice a ella, desconectándola, ojo, por favor, con el mundo empresarial, hombres y mujeres, ojo, con el mundo empresarial. Entonces, le dice la empresa fantástica, esta le dice, tenemos un trabajo para ti, tú has sido gerente regional en Colombia, no, gerente nacional, bueno, eso tiene un nombre ahí, gerente de un país. Entonces, tú has sido gerente nacional, queremos que ahora seas gerente regional. Regional significa que tú te vas a ir a vivir a otro país. Tú, tú te vas a ir. O sea, tu esposo no importa, tus hijos no importan, el futuro no importa. Tú, te vas a ir a vivir a otro país. Ya ella estaba ganando cuatro veces lo que ganaba el esposo, y el esposo no ganaba mal. O sea, que era una cantidad impresionante de dinero, y le dicen, te vamos a duplicar tu sueldo antes de comisiones. O sea, vas a empezar a llevar esencialmente una vida de millonaria, porque la cantidad de dinero que te va a llegar es una cosa impresionante. Entonces, ella hace sus cuentas y no le pregunta al esposo, le comunica al esposo. Me voy a ir para otro país. Las sedes se le iban a poner en México para que manejara toda la gerencia de América Latina. Mira, está esto. Entonces, yo creo que nuestro siguiente paso, pero en realidad ella estaba pensando mi siguiente paso. Nuestro siguiente paso se llama México. Vamos a México. Y él dice, pero es que un momento, mi empresa no tiene sede en México. Yo llegaría a México como desempleado. Nuestros hijos tienen aquí sus amistades. Están creciendo. Tienen buenos amigos. Tienen buenos colegios. No, no, nos vamos para México. Les resumo la historia. Separación. Separación. Porque yo no puedo estar al lado de un hombre que no tiene visión. Yo no puedo estar al lado de un hombre que no tiene capacidad de crecimiento. Entonces, como no funciona, entonces, adiós. Y ella se separó no únicamente del esposo. Se separó también de los hijos. Porque está primero lo primero. Y primero es que yo voy a ganar el dinero que no se ganaba mi familia en un año. Lo voy a ganar yo en un mes. O en una semana. Entonces, ese es el egoísmo. El egoísmo es el que hace que muchas personas nunca tengan tiempo para llamar al papá, mucho menos a los abuelos. No existe tiempo para llamar a los papás. Las crisis emocionales, las crisis psicológicas de la mayor parte de los adultos mayores, tienen un nombre. Abandono. Se sienten abandonados. Me gusta tratar de dar ejemplos del lugar donde predico. Entonces, por eso les cuento esto que sucedió aquí en Estados Unidos. Estaba yo en una misión en el sur de la Florida. La persona que me transportaba me iba llevando por uno de los barrios allá de Miami. No sé si era Miami, Fort Lauderdale, uno de esos lugares. Íbamos haciendo un recorrido, no sé para qué predicación. Y yo empecé a ver que había muchos edificios nuevos. No eran edificios muy grandes como centros residenciales. Entonces le digo, veo que están construyendo mucha vivienda aquí. Me dicen, no, no es vivienda. O mejor dicho, sí es vivienda, pero es vivienda para adultos mayores. La gente, especialmente gente del norte de Estados Unidos, trae a los papás aquí para que mueran. Ese fue el resumen. O sea, está dicho de una manera cruda, pero es eso. Los traen aquí para que mueran. Y hay empresas que resuelven todo, porque usted sabe que es mucho más atractivo una empresa que te resuelve. ¿Qué significa resolver todo? Significa que tu mamita, que ya tiene 70 años, y que ya tiene algunas situaciones, tiene problemas de azúcar, problemas de riñones, problemas de artritis. Entonces tú le dices, mamá, mira, hay un plan, un plan muy bueno, con un buen clima en la Florida. Entonces, yo creo que lo conveniente es eso. Y el resumen es que esta empresa hace todo. Todo significa que hacen la mudanza de todo lo que quiera llevar esta persona. Se la llevan para allá, para la Florida. Y lo último que se firma, es avísenme cuando muera. Y ya está. Es decir, esa es la segunda mentira. La segunda mentira es, o ella o yo. O ella o yo. Por eso, como lo ha dicho varias veces el Papa Francisco, en nuestro mundo no queda espacio para los discapacitados. No importa el discapacitado. Hay países como Dinamarca o como el Reino Unido, United Kingdom. Hay países como Dinamarca o el Reino Unido, donde entre el 95 y el 100% de los niños con síndrome de Down son asesinados. ¿Asesinados? Pues eso, abortados. Apenas se detecta de que hay aborto, podría haber, perdón, de que hay síndrome de Down, no podría haberlo, la primera alternativa es, mujer, aborte, aborte, aborte. Yo lo sé porque tengo una amiga colombiana, que ya he contado este testimonio muchas veces, y esta amiga colombiana, vivía, vive, en Inglaterra, y esta buena amiga colombiana, ya tuvo su tercer embarazo, cerca de los 40 años de edad, le hacen una prueba, esa prueba que hacen con líquido amniótico, una prueba muy sofisticada, y le dice el médico, mire, ahí, casi un 50% de posibilidades de que el niño venga con síndrome de Down, usted quisiera terminar este embarazo, y ella dice no, no, de ninguna manera, nueva, nuevo control prenatal, cuando ya ella tenía como unos 5 meses, que se yo, de embarazo, señora, las posibilidades de síndrome de Down han aumentado, en este momento están cerca del 70%, yo nuevamente me permito ofrecerle, termine este embarazo, es así, es decir, no sirve para este mundo, lo eliminamos, es discapacitado, lo eliminamos, es un anciano que ya no produce nada, lo eliminamos, eutanasia, eutanasia por todas partes, el país del continente americano, que tiene la peor ley de eutanasia, se llama Colombia, desde hace muchos años, la peor ley de eutanasia, peor significa que es más fácil lograr la eutanasia, se llama Colombia, pero con inmensa tristeza, porque amo también a ese país, en Ecuador se acaba de aprobar eutanasia, eutanasia existe en Colombia, existe en Ecuador, legalmente no existe en otros países que uno pensaría, por ejemplo en Francia no hay una ley de eutanasia, es una cosa grave, cuando uno se pone a pensar que nuestros países, que siempre decimos que les faltan tantas cosas para desarrollarse, se desarrollan en la cultura de la muerte, no en tecnología, ni en humanidad, sino se desarrollan en eso, entonces esa es la gran mentira, la gran mentira es, no cabemos los dos, no cabe el niño con síndrome de Down y yo, no cabemos, no cabe el anciano terminal y yo, no cabemos, o él o yo, esa es la gran mentira, y esa gran mentira va eliminando gente, a veces por razones de salud, otras veces por razones económicas, otras veces por simple utilitarismo, hay que recordar aquí esa anécdota supremamente trágica, cuando estaba avanzando la revolución de Mao Zedong, allá en China, y entonces tuvieron un combate, un combate feroz en una ciudad, que estaba defendida por las fuerzas del emperador, y claro, las fuerzas del emperador tenían buen entrenamiento, y tenían buenas armas, mientras que el ejército de Mao Zedong, era sobre todo improvisados campesinos, entonces Mao Zedong manda hordas, hordas, multitud de campesinos, a que luchen para tomarse esa ciudad, por supuesto fue una masacre espantosa, mataron y mataron y mataron, a los soldados de Mao Zedong, pero eran tantos, que finalmente lograron tomarse la ciudad, a un costo de vidas, brutal, y le comenta a uno de sus generales, le comenta a Mao Zedong, bueno pero, pero han sido muchas muertes, y le pregunta Mao Zedong, que era completamente ateo, y un hombre utilitario, le pregunta cuántos han muerto, vamos a suponer que le dijo 12 mil personas, dice el 12 mil, 12 mil los podemos hacer en una noche, ese es el ser humano, para muchos, la eliminación del ser humano, es la eliminación, de un activo, ya está, se puede reemplazar, por eso es tan maravillosa, nuestra fe cristiana hermanos, porque nuestra fe nos enseña, nadie reemplaza a nadie, cada uno es único, que está en una condición de enfermedad, sí, pero es único, que tiene una discapacidad, sí, pero es único, que antes trabajó mucho, y ahora sólo pone problemas, y tiene Alzheimer, sí, pero es único, que pertenece a tal raza, a tal etnia, sí, pero es único, toda persona es valiosa, entonces la segunda mentira es esa, que podemos usar a las personas, que podemos disponer a las personas, o ella o yo, o él o yo, esa es la gran mentira, la segunda gran mentira, entonces te das cuenta, que la primera mentira, ataca el amor a Dios, y la segunda mentira, ataca el amor al prójimo, la tercera mentira, tiene que ver con el amor a sí mismo, y con el sentido de la propia vida, la tercera mentira es esta, si no logro, lo que quisiera, nada tiene sentido, y eso es lo que está sucediendo hoy, con la epidemia de suicidios, hay una epidemia de suicidios, en el mundo, si no logro lo que quisiera, nada tiene sentido, fíjate que esa también es una disyuntiva, no, es como una caricatura, del o todo o nada cristiano, o logro mi reino, o logro mi imperio, o logro mi victoria, o nada, el ejemplo típico, es el dictador Adolfo Hitler, no logre, el tercer Reich, no logre, la supremacía aria, no logre, el Deutschen Überalles, Alemania por encima de todos, no lo logre, entonces, vamos a matarnos, Eva, tú y yo nos vamos a matar, Eva se llamaba la amante, con la que él estaba, Eva Braun, vamos a matarnos, o todo mi imperio, o todo mi plan, o nada, y esto está produciendo, no todo el mundo llega al suicidio, pero esto está produciendo, que muchas personas, no logran valorarse, no logran valorarse, sabe que a mí me preocupa un poco, la situación emocional, de muchos adolescentes, y jovencitos, porque están poniendo como referencia, como gran referencia de su vida, a los influencers, y entonces todos quieren ser influencers, y ustedes saben que hay influencers, que tienen millones y millones de seguidores, y que ganan muchísimo dinero, entonces, hay algunas de esas, algunos de esos perfiles en redes sociales, que corresponden a muchachos, que tienen 21, 22 años, chicas que tienen 21, 22 años, y recorren el mundo, y se ganan la vida, tomándose selfies, estando en lugares exóticos, y cultivando millones, y millones de seguidores, pero ya eso le pone a uno, una pregunta ética, ¿no? ¿Qué tan ético es eso? Pero, no nos metamos con ese problema ahora, más bien te hago esta pregunta, la pregunta es, ¿qué va a suceder, con todas las chicas, que creen, que pueden hacer lo mismo? Yo conozco, y yo no vivo, en un ambiente, demasiado abierto, o sea, mi círculo social, tampoco es demasiado abierto, pero tengo algunos grupos, gente que conozco, y hay personas, que están luchando, luchando, y compran equipos, y compran la rueda esa, con luz, que no sé por qué, no me la pusieron aquí, compran, compran la rueda, con luz, y entonces, a ver qué tengo que hacer, y a mí me causa gracia, cómo todas las muchachitas, empiezan a imitarse unas a otras, por ejemplo, he notado, porque yo soy usuario de redes sociales, también he notado, que últimamente, es trending, trending, es tendencia, la cantidad de mujeres, que hablan mientras se maquillan, a mí eso me causa gracia, pues yo nunca he visto, un video de estos completos, pero claro, como tengo el timeline ese, y el algoritmo, entonces cada rato me sale, entonces salen ahí, una cantidad de mujeres, bueno, les cuento que, hoy, hoy voy a ir a la Casa Blanca, y entonces, primero me echo el humectante, después me echo, como decía un meme mexicano, más bueno, el esposo, que le pregunta a la esposa, le dice, y tú para qué te echas, tratando de entender, los misterios del maquillaje, le pregunta ella, y por qué te echas esa base, ese polvo, ese polvo se llama base, ¿por qué te echas esa base? para que no brille la piel, entonces ella se echa toda su base, al rato se echa otra crema, ¿y eso para qué es? chicas bolivianas echándose sus cremas ahí, y ellas creen que van a ser famosas, y que mañana van a tener 80 millones de seguidores echándose cremas ahí, es una cosa que es muy misteriosa, muy misteriosa, pero en las redes sociales es muy misteriosa, por ejemplo, hay un muchacho que tiene millones de seguidores, es un chico coreano, y lo único que él hace, es, tiene una camarita, eso me enteré hace poquito, tiene una camarita que enfoca hacia el escritorio, la cara de él de hecho casi nunca sale, y lo que presenta ahí es él estudiando, entonces abre libros, impresos debidamente en coreano, o sea que usted puede practicar el coreano ahí, él abre libros, estudia, tal, luego apaga la luz, entonces se ve allá la sombra de él, está dormido profundo, oiga, y el hombre está haciendo plata, él está pagando su carrera con eso, o sea que si ustedes no tienen para pagar la tuition, estas cosas, entonces consíguense una webcam, quiero advertir que no hay nada, absolutamente nada vulgar en lo que hace este hombre, él no hace nada vulgar, ni obsceno, ni nada, ni está mostrando su cuerpo, o sea, que a veces hay la idea de que toda la gente que tiene seguidores, es porque exhiben cuerpo y eso, no, no es cierto, no es cierto, pero el hecho es que hay una cantidad de gente que lo sigue, y él está pagando ahí su carrera con eso, pero tú crees que si otra muchacha, por ejemplo, por allá, por decir algo, en Cuenca, Ecuador, pone una camarita, para que se vea como ella está trabajando, se le van a multiplicar los seguidores, tal vez no, entonces hay una cantidad de gente frustrada en nuestro tiempo, y hay una cantidad de gente amargada, porque querían que iban a lograr un sueño imposible, y como la idea es, o lo consigo todo o no valgo nada, esa es la manera de anunciar la mentira para los que no lo hayan escrito, o lo consigo todo o no valgo nada, entonces la gente pierde su ancla, la gente pierde su referencia, la gente pierde su mapa, entonces, ¿cuáles son las tres grandes mentiras? Las tres tienen que ver con disyuntivas falsas, primera mentira, la voy a decir en primera persona, o soy obediente, o soy feliz, segunda mentira, o mi prójimo, o yo, tercera mentira, o logro todo, o no valgo nada, esas son las tres grandes mentiras, y esas tres grandes mentiras están destruyendo las familias, están destruyendo la vida de la gente, permanezcan en la sintonía, en nuestro próximo programa, les vamos a presentar, a Cristo, Cristo que vence estas grandes mentiras, Cristo que con su vida, con su palabra, con su amor, con su oración, hace una diferencia total en nuestra vida, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en el principio, y al Hijo, y al Hijo, de los signos, Amén.